Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Esta vez les voy a mostrar como pueden guardar o instalar programas directamente en una USB o una microSD Yo ya lo realicé en una USB y vemos que ahí tenemos el OBS instalado Y desde ahí lo puedo ejecutar Aquí tenemos la microSD que vamos a ocupar en esta ocasión, está vacía Primero que tenemos que hacer es irnos a esta parte que es el administrador de discos ¿Cómo llegamos ahí? Aquí en la barra de buscar vamos a escribir partición Y nos debe salir crear o formatear particiones de disco duro Le vamos a dar clic y nos va a mandar a este apartado Aquí nos tiene las unidades que cuenta nuestro equipo El disco 0 es la memoria interna así que ahí no le movemos nada Ahí viene el disco 1 que es una USB Y el disco 2 que es la microSD que les estoy mencionando donde vamos a trabajar Si nos damos cuenta está dividido en dos particiones, dos secciones Y lo primero que vamos a hacer es borrar este volumen Le vamos a dar ahí en sí Y es como si lo estuviera formateando y lo vuelve a unir en uno solo Si se dan cuenta queda en negro porque no está asignado ningún nombre, ninguna capacidad Vamos a darle clic derecho y luego nuevo volumen simple Ahí viene el aviso de que vamos a empezar a trabajar en ello Aquí podemos dividir o dejar en una sola unidad Vamos a ponerle aquí 20 GB Le damos en siguiente Ahí viene información de que es lo que hemos hecho Aquí podemos cambiar el nombre del volumen Y esto para qué se puede hacer Esto ayuda si tú quieres dejar una parte de ese disco duro disponible Solamente para algún tipo de información, algún tipo de programas O también si quieres encriptarlo, o sea ponerle una contraseña Muy bien, ya que terminó el proceso nos abre y ahí tenemos el volumen asignado Ahí lo tenemos y regresamos ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a hacer el mismo proceso a la siguiente parte que nos falta por asignar Vamos a dejarle el resto de espacio disponible Continuamos en siguiente Igual podemos modificar el nombre Y le vamos a dar en siguiente Viene el resumen de lo que ya hicimos Y esperamos Muy bien, nuevamente se abre Y si nos damos cuenta aquí ya vienen las dos particiones que hicimos de ese disco Lo que les decía, cómo se puede encriptar Le vamos a dar clic derecho Y de ahí nos vamos a BitLocker Tenemos que esperar un ratito en lo que prepara la unidad Y ahí podemos cifrarla con una contraseña Puede llegar a ser útil Sin embargo hay que tener cuidado y sobre todo recordar la contraseña Porque si no, pues podemos tener graves problemas Si nos vamos aquí al almacenamiento Vamos a ver cómo llegamos Igual en la barra de búsqueda vamos a escribir Almacenamiento Y nos sale el administrador de espacios de almacenamiento Le damos clic Y nos lleva hasta esta parte Y aquí podemos ver toda la información Qué es lo que hemos guardado en disco C En ver uso de almacenamiento en otras unidades Nos sale cuáles son las unidades que tenemos disponibles Y lo que hemos almacenado en ellas Un poco más abajo podemos encontrar el apartado Para cambiar la ubicación de nuevas instalaciones Con esto ya quedaría nuestra memoria lista Y el espacio designado para los nuevos programas Aquí podemos configurar e ir seleccionando Para cada uno de estos tipos de archivos En donde queremos guardarlo Solamente es cuestión de darle clic Esperamos Le damos en aplicar Y después de unos segundos Nos ha cambiado el almacenamiento También podemos revertirlo Como le damos clic Y regresamos a la unidad que estaba predeterminada Nuevamente damos aplicar Y se cambia Amigos, hasta aquí el video del día de hoy Espero que esta información les guste Y sobre todo les ayude No soy un experto Pero me gusta compartir un poco de lo que sé con ustedes Me apoyarían muchísimo Si se suscriben a este canal Comentan, comparten Y vamos haciendo que subamos de suscriptores Nos vemos en la próxima Adiós amigos